Dale uno, dale uno, 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 chiquitito, chiquitito, nada más pa' que... Ah, eso, dale, dale, ay, no lo baten, no lo baten. ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston, yo soy Chad. Continuamos esta aventura de Pokémon Rojo Fuego en los zapatitos de Red. El niño de 10 años que está volviendo loco todo un país Pokémon con sus aventuras. Pero aquí estamos, como les habíamos dicho en el capítulo pasado. Estábamos en la... ¿cómo se llama esta cosa? Esa madre eléctrica, esa planta eléctrica, muchachos, donde nos vamos a encontrar al mismísimo Zapdos. Bueno, en su cuenta la leyenda. Y aquí me he gastado todos mis ataques, todas mis pociones, todo. Es que no dejan de aparecer estos carnales, ya atrapé todos los posibles. Ya atrapé que a Volturf, que a Electro, que a Pikachu, que a Electaboss, que a Magnemite, que a Magneton, que a todos. Mira, otro Electaboss. Llevo como 17 con este, muchachos. Llevo un buen... Ya nada más los estoy golpeando nada más por la experiencia. Pero este se me pone muy pesado, me ha matado en un par de ocasiones. Así que mejor... ¡Chaito, mamá! ¡Ah! Seguimos con nuestro camino, muchachos. Seguimos aquí. Para no hacerse las largas, adelantamos un poquito más, Pikachu. Tengo como 44 Pikachu ahí guardaditos en la banca diciendo... ¡Señor! ¿Algún día voy a salir de aquí? Y yo les digo, felizmente... ¡No! No nos van a salir porque, la neta, ya tengo un equipazo. Un equipazo, pero... De Diego Armando Maradona, muchachos. Tengo que irme rápido. Tengo que adivinar el maldito lugar porque si no, me toca esto todo el tiempo. Estando matando Pokémon salvajes y eso no está bien. Eso no está bien, muchachos. Tengo que también llegar hasta el final. Lo que no sabemos es cuánto nos vamos a tardar aquí, muchachos. ¿Qué tal si nos tardamos un buen y ya no logramos avanzar otro ratito, no? Pero me gustaría ir a... Es que después... ¡Ah! Creo que ya llegamos. Creo que ya llegamos. Después hay una brecha que tenemos que tomar nadando, surfeando con alguno de nuestros Pokémons. Y de ahí llegamos a una isla que es donde se encuentra el último... Si mal no recuerdo, el último gimnasio. Además de... También donde está... ¡Ahí está! Espérate. ¡Ay, güey! ¡Ay, estoy nervioso para mí tantito! ¡Ay, ay! Tiene como calzoncitos, ¿ya vieron? ¡Jeje! ¡Ay, güey! Tengo miedo. ¡Ah, chinga, maldita sea! Bueno, ya voy, ya voy. Pero bueno, en esa isla, muchachos, está esta... Esta cosa, este último gimnasio. Y además de... Creo que es una mansión. Ahí es donde hay muchos güeyes de fuego. Muchos Pokémon de fuego. Ahí nos vamos a hartar. Nos vamos a hinchar. Un Magmar no estaría mal. ¡Hola! ¡Hola! Ahí tengo un chingo de miedo. ¡Ah, chinga, tú qué caragos! Ahí andaba al ladito, andaban platicando. ¿Qué pasó, mi buen Zapdos? ¿Cómo le va, Don Zapdos? Porque es un agente mayor, es legendario. Vámonos, vámonos, vámonos. Que queremos ir a lo bueno. Esta vez tenemos que atraparlo. A ver. ¡Athic! No sé por qué grito así. Si se llama Zapdos. Debe de gritar Zapdos. O algo así. Nivel 50. ¡Ah, su biche mal! ¡Aguántame, Chems! Chems, haz lo tuyo, muchacho. Intimídalo. Eso. Intimídalo. Ahora vamos a echarle unos buenos trancasos. ¿Qué les parece? Vamos a morderlo. ¿Vo a quemarlo? Es que sí lo... Vamos a quemarlo. ¡Chinga, su madre! ¡Vete, vete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Hijo de tu madre! Este me va a bajar un chingo. Ojalá lo quememos tantito. Primero no quería quemarlo y ahora sí. ¡Ah, Raíz, muérdelo, muérdelo! ¡Chinga! Le va a aumentar su evasión. Ah, no, velocidad, vientos. Pensé que me iba a evadir. ¡Ay, demonios! ¿Otro fueguito? ¡Ni modo! ¡Aguanta! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, muchacho! ¡Ay, me paralizó esta madre! Yo creo que esto va a terminar siendo trabajo de ponzonia, ¿eh? A menos que Chems aquí diga lo contrario y diga ¿Qué? ¡Aquí estoy, papi! ¡Aquí estoy! ¡Tú puedes confiar en mí! Así me va a decir yo creo que el buen Chems. Vamos a ver. ¡Vamos a ver, Chems! Eso es todo tuyo, muchacho. Ahí lo dejo. Me recuerdo que la primera vez que jugué a esta madre, que llegué, que ya se tiene un buen que jugué a esta cosa, eh, recuerdo que no se dejaba atrapar Zapdos, y por aquí, por allá, por todas las, le intenté con todo, muchacho. Con todo, se los juro. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ya! ¡Ya! ¡No hay que atacarlo! Y entonces fui a mi, a mi pinche mochila de Pokéball y estaba elegida esta. ¡No manches! Cuando le aventé la Master Ball, yo no me di cuenta. Dije, ¡Mira nomás qué buen pedo, ¿no? Se quedó a la primera, básicamente, ¿no? Y ya cuando voy caminando por el mundo, por la vida, de repente digo, ¡Ah, chinga! Llego con el mismísimo Mewtwo y me dice ese carnal, ¿Qué pasó, muchacho? ¿No me atrapas o qué? Y dije, ¡Pero si yo la había ponido aquí, la Master Ball! Pero no, no, muchachos, la había gastado en el buen Zapdos. Y ese güey vivía feliz en su pinche Master Ball de lujo, amueblada con todas las cosas perfectas de la vida, y vivía feliz y tranquilo, y de repente, ¡Bum! Ya no podía atrapar a, a, a este, a Mewtwo. Y no sé, no, no pude, me gasté todas las Pokéolas que tenía hasta el momento en el que valió, valió barriga, muchachos. ¡Oh, hijo de tu madre! No, ya, 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 muchachos, Chems, aguantaste bien como los grandes, Spyro. No creo que lo podamos, este, mmm, no creo que lo podamos paralizar a este güey, o sí, vamos a ver, pues, no perdemos nada, ya estamos aquí, ¿no? Ya lo tenemos en ventaja. Aguanta, aguanta, picotala, aguántalo como los grandes, como los grandes, como los grandes, hijo de tu madre. Dale, dale. ¡Ah, shit, me la cambió a mí! Hijo de, yo también me la sé, yo también me la sé. ¡Eso! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya con esto, ya tiene un efecto, ya podemos meterle una pinche bola aquí con chambita brasileña. Super Bowl, o más, Ultra Bowl, Super Bowl. Y entonces, esa fue mi triste historia, y por ende, esa vez lo aventé, lo, me, dije, no, ya no quiero jugar más, nunca más, porque me quedé ahí, o sea, no pude atrapar a Mewtwo, muchachos, sí, pues ya bailó Berta, va. ¡Chingale ese güey, sí! Ah, ¿fui yo? Ah, fui yo, fui yo, fui yo. Bendito sea el señor que estás allá arriba, en lo más alto. Ahí va. A ver una, aguanta, cuidado, eh. ¡Oye, chinga, ya deja de romperlas, carajo! Ya estás paralizado. Ya tienes, ahora super, voy a degradarte, chingero, hasta que me gaste estas, no tengo como 100 en total, güey, o más. Así que, pero es que ni siquiera te quedas tantito, cabrón. Hijo de tu, aguántalo, aguántalo, papi, aguántalo. ¡Uy, diosito santo! Este güey me va a matar a todos mis poquemans. A ver, es que Tortugini, un pinche rayito y se me va el demonio. Ponzonia, Ponzonia, ya ven que es dura de matar, muchachos. Ponzonia, anda bien poderosa. Ponzonia, aguanta ahí, muchacha, muchacha. Aguántalos, desmadres. Vamos a aventarle otra Ultra Ball, pero ya al menos que lo mareé un poco, aviéntaselo a la cabeza para que la noquee o algo así. Pero es que no se queda, chingao. Yo creo que por eso me desesperé en ese punto y le aventé la Master Ball, ¿no? Pero es que ya se está pudriendo. No tengo nada, no, es que aquí no tengo nada para dormir. Ah, ¿por qué no me traje a Iki, maldita sea? ¡Venga! ¡Venga! Esta tiene toda, toda la intención. Esta, ahora sí, ahora sí, hija de tu madre, hijo de tu madre, pero es que sí es capaz de quedarse ese cabrón porque si no estoy gastando a lo wey mis Pokeballs. A ver, Pokebola, esta le voy a dar un besito. Quédate ahí, quédate ahí, allá te va, allá te va. Ya se quedó, ya se quedó, ya se quedó, uno. ¡Hijo de tu madre, ya casi, ya casi, yo creo que... ¡Aaah! Aguántala, aguántala. Vientos, vientos, vientos. ¡Oh, hijo de su madre, que esos chingados están powers, eh! Ahora una Super Bowl, vamos escalando, otro bechito, a ver, chile, chile, allá va. Quédate, 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 hijo de tu madre. Esa no le gusta, nada más le gustan las Pokeballs normales, chiquitas. A ver, le voy a aventar otra a una de esas. Pues al menos dio ahí un lleguecín de tres. A ver, venga, uno, dos, que se quede, que se quede. Hijo de tu madre, ya quédate, güey, es que qué más quieres. Si te doy un pinche suspiro, es más, si estornudo cerca de ti, te voy a matar. Te voy a desmadrar, saptos. Entiende, mijo, te quiero en mi equipo. Te quiero en mi equipo. Te quiero... Ah, güey, quiero cuidar de ti, muchacho. ¿Qué no lo entiendes? Ultra Ball, me vale madre. Cuidado con la Master Ball, demonios, tengo un chingo de miedo porque si ya pasó una vez, puede repetirse, puede repetir. Ahí está, ahí está, hijo de tu madre, hijo de tu madre. Ay, güey. Ah, no afecta, ponse un niño. Venga, Ultra Ball, besito con Ultra Ball. Ahí te va, ahí te va. Venga, ahí va con Chambiña brasileña. Ay, que le pegue, 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 que le pegue. Hijo de tu madre, es que nada más quedas uno. Quedas uno nada más. Oh, shit. Pues voy a seguir aventando Ultra Ball, muchachos. No tengo otra cosa. Ve, ya, ya ni siquiera se queda. A ver, aguanta, aguanta, le voy a dar una hiper porción a mi buena ponzonia. Ya se está aguantando unos buenos chingadazos, pues ya nada más. El chiste es cansar al otro güey. El problema es que no tengo el metraje puros güeyes sin efecto, ¿sabes? Demonios, debí aprovechar el bug y traerme a Icky para dormirlo a menos o no sé, no sé. Siento que pudimos haber aprovechado un poquito más. Así es que aquí vamos a estar un ratote, muchachos. Y de repente ven un corte así sospechoso. Ya vieron, es que me tardé más de tres horas de aquí, a ver qué rayos. Es que Zapdos no se deja, no se deja para nada. Ni siquiera se mueve esa chingadera. Lo más que logramos es un pinche movimiento, un movimiento chiquiriquix, chiquiriquix, que no es suficiente para que se quede esa madre. Venga, ya dejé apretado el botón. Ah, ah, maldita sea, no funcionan los pinches mitos que dicen de Pokémon. A ver, voy a, voy a gritar que se quede. A ver, es que la Ultra Ball tendría que ser pues más Powers con ella, ¿no? A ver, allá va, quédate, quédate adentro, quédate adentro. Hijo de tu madre. Mi error fue ese, muchachos, mi error fue ese. Déjame ver si hay algún Pokémon que tenga, que pueda dormir, que pueda hacer. Es que la verdad, sí, la calabací bien feo, muchachos, pero horrible. Horrible, muchachos. Ataque de arena, no, es que sí le baja. Rayos, a ver tú, Buff, ¿traes algo, muchachos? ¿Traes algo que me puedas? Ay, pendejo, ya lo cambié. Me va a matar, este me va a matar. O no, ya lo intimidamos de nuevo, venga, venga, chingo, a su madre va a paralizar. Ay, Y tú hazlo para que no tenga nada, miren. Sí, ah, güey. A ver, ay, ojalá no lo mate. Ay, diosito santo. Me va a detectar, ya me detectó. Ay, güey, ay, güey. Dale uno, dale uno, 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 chiquitito, chiquitito, nada más pa' qué. Eso, dale, dale. Ay, no lo mate, no lo mate. Ay, güey. Creo que con eso tiene, ¿no? Con eso tiene. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, si no, güey. Ay, güey, se me pinches, aceleró el corazón, muchacha. Agárralo, ese cabrón, ya. Ching. Por fin, se quedó ese hijo de su madre. Como 74 bolas después con una Super Bowl, muchachos. Este Buff aguantó como los grandes y dijo, güey, yo aquí te tiro paro, papi, yo aquí te tiro paro, quiero que te lleves ese Zapdos, esa pinche ave legendaria, quiero que la tengas, quiero que sea mi roomie, chingao. Zapdos, eso. ¿Le cambiamos el nombre? Rayos, es que se escucha bonito Zapdos. Ah, chingue su madre, aquí ninguno tiene un nombre ahí establecido, tenemos que llamarlo nuevecito. A ver, vamos a llamarlo, el, 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 Sirilo, ¿no? Sirilo. Sir electric, Sir electric. A ver, Sir electric, shit. A ver, y la K. Sir electric. Eso es todo, muchacho, 50, nivel 50. Ah, caray, estuvo muy cabrón, muchachos, eh, estuvo muy complicado, pero el buen buff dijo, ¿qué pasó, muchacho? Yo te tiro paro, uh, salimos victoriosos, muchachos, de aquí, y con un Zapdos, y con un Zapdos, ahora lo que vamos a hacer, como dije hace rato, es, lanzarnos a volar. Yo creo que Palomino, aquí ha llegado tu momento, mira, tenemos que irnos por aquí, esta es la isla que les decía, podemos llegar tanto por Pueblo Paleta, o como por la ciudad Fuchsia, y aquí hay una isla en medio, yo creo que vamos a esta isla primero, y después nos lanzamos acá, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Pues lancémonos, pero antes, lo siento Palomino, este ha sido tu último viaje, qué buena onda por ti, pero necesitamos cargarnos a, City Electric, hay que, revivir a toda la bandita, muchachos, oye, si dio mucha batalla, ese pinche City Electric, ¿eh? Se pasó de lanza, pero bueno, ya estará en nuestro equipo, y como puede volar, pues ya no lo llevamos, y es nivel 50, el hijo de su madre, según hasta el momento, con las medallas que tengo, los niveles 60 me obedecen, así que, uh, ya estamos, ahí está el muchacho, adiós, adiós, Palomino, adiós, debemos irnos ya, qué importa hoy decir adiós, nos veremos pronto, pronto, ya verás, Palomino, fuiste el mejor, adiós. Hola City Electric, cómo no, véngase para acá, ay wey, ahí ya vieron, hay puros de pinche electricidad, ahora, hay que enseñarle al buen City Electric a volar, ¿no? Porque si no, no me podría ningún pinche helado, ya nada más, me dejó con 26, 30 y 23, o sea, no me traía más de 100, muchachos, me dejó muy mal, bueno, no mal, no, tengo bastantes, la neta, pero, si fue un chingo, si fueron muchas pokebolas, al menos unos mil, dos mil varetos, si nos gastamos, eh, a ver, City Electric, vamos a darte un vuelo, qué más traes, no vi todos tus ataques, veamos, onda trueno, agilidad, relaja el cuerpo, a ganar velocidad, detección, frena ataques, pero puedes fallar, si se usa sin parar, mmm, ese está bueno, pico de taladro, no, no se lo puedo quitar este, es que, no sé, es uno de estos dos, wey, detección está bueno, pero agilidad, es que agilidad y detección van de la mano, ¿no creen? ay, qué pinche feo, qué pinche miedo, demonios, pues, ni pex, onda trueno, de todas maneras, yo, yo, paralizo, ¿no? oh, tengo miedo, muchachos, agilidad, detección, ni modo, agilidad, a ver si, a ver si no me arrepiento después, dale, muchacho, City Electric, olvidó cómo usar la agilidad, y ahora, dale, miren cómo lo actualicé, muchachos, City Electric se ha actualizado, con éxito, eso, vámonos, a la aventura, muchachos, aunque tenemos que ir a la tienda, también, jaja, pero cómo ven, esa, esa historia, muchachos, estuvo bastante locochona, así perdí mi Master Ball, y así perdí también las ganas de vivir, muchachos, pero bueno, así es esto, ¿no? Ay, cabrón, no tengo con qué cortar, es que dejé al buen Iki, ay, quiero ir a la tienda, quiero ir a la tienda, porque ya perdí, creo que si doy toda la vuelta, llego, sí, 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 ya vi por dónde, ya vi por dónde, no se me espongen, que aquí llegamos, aquí llegamos, ustedes tranquilos, yo nervioso, oh shit, estaba acá, ahí está la tienda, ¿qué dices tú niño? ¿Has probado el juego del Safari? Sí, 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 ya tengo muchos Pokémon de ahí, hola, ¿me puede vender unas cosillas? Eh, super pociones me hacen falta, tengo 19, pero, tenía, o sea, ustedes ven que son muchas 19, pero tenía, como 40, creo, así es que vamos a llevar nosotras 11, para que cierren las Train Tukis, y después, revivir, tengo cura total, tengo también, a ver, vamos a ver cura total, también tenía bastante, sí, tengo bastantes, super bowl, gasté bastante, pero son suficientes, es lo que les digo, tampoco me gasto tantos, pero bueno, me gusta llevar números cerrados, así es que, esos son los que llevaré, ahora sí, no hay otra coche, no hay otra coche interchante que me vendas, no, ok, gracias, señor, que me cuenta, tienes alguna bandera, ¿a bandera? ¿tienes cartas y calendarios? Ah, caray, ese señor se me hizo sospechoso, ok, muchachos, vamos, to the adventure, demonios, es que no traigo a Iki para cortar, qué pinche pena, qué pinche desgracia, no traer, con qué demonios, con que para abajo no me pidan, porque si no, ya bailó Berta, muchachos, ya bailó Berta, era por acá, qué wey, pero bueno, entonces nos dirigiremos a nadar un ratote, con el buen Blastoise, o creo que me dan a, a esta ponzonia, creo es la que se va nadando, hola, hijos de su madre, tengo que calentar antes de nadar, y yo, qué culpa tengo, ¿eh? demonios, ahora resulta, pues calienta, mueve las piernitas, haz pinches, este, sentadillas, algo wey, yo, qué chingados, ay wey, a ver, espérame tantito, vamos a estrenar, a mi buen amigo, ah caray, pinche duelo de, de efectos ahí, muchachos, a ver, aguanten, porque, City Electric, va a tener ahorita, una participación, pero hermosa, hola, hola, chingale, no me vas a pinches envenenar, hijo de tu madre, ah caray, ah caray, bueno, 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 todo bien, todo bien hasta el momento, oigan, ahorita que recuerdo, no tengo, un ataque de rayo, ni nada, tengo uno en la mochila, si mal no recuerdo, se lo voy a dar, se lo voy a dar, ya le quitamos la onda, esa, porque de todas maneras, el rayo creo que, este, paraliza, hay una probabilidad, de que paralice, pero ahí está, ahí está, Sheldr, ah caray, no tengo un Sheldr, qué bonito se ve, otra vez, pico taladro, cómo no, ah caracas, Venezuela, te protegiste perro, uy, ahora resulta, ya me largo, adiós, City Electric voló muy alto, ja, viejo bobo, ahí te voy, ahí está, City Electric, puta madre, es que anda con todo, ves, ves wey, y tú no te dejabas querer, muchachos, y aquí estábamos tirando mole, los dos, somos como uña y mugre, ya de una vez, chingao, es más, de una vez vamos a darle su rayo, su rayo, si es que lo tenemos muchachos, porque, recuerdo que le di un rayo a Ponzonia, a ver si lo tenemos por ahí, no, a ver, vamos a ver, puño certero, tóxico, bla bla bla, bla bla bla, hiper rayo, mira tengo dos muchachos, pase a la tienda, trueno, este merengue, es este merengues, si en efecto, ya no tenía rayos, se lo di a Ponzonia, tengo un lanzallamas, ¿por qué no se lo he dado a, a Chems? demonios, qué pedo, debo de revisar con más, este, frecuencia mi mochila, muchachos, ah, caray, todos pueden, ahora resulta, pero no, Sir Electric, muchachos, Sir Electric, eso es, no tiene ningún ataque, ni modo, vámonos, onda trueno, vengo por ti, muchacho, a ver cuánto baja trueno, ver, te va así bajo un chingo, ah, no seas mamón, tiene 70% de precisión, demon, bueno, pero bueno, si lo cascamos, pues ahí quedó, ¿no? Vámonos, vámonos, ya, eh, lo aprendiste, papi, ya, demonios, me gusta, pero no me gusta su, su precisión, muchachos, pues vayamos a ver, vayamos a ver, mientras, por lo tanto, yo creo que nos vamos a llevar a Ponzonia, que es la que tiene el rayito colombiano, y ya, porque es, aquí es pura agua, pura agua, muchachos, ¡alto! te va a dar algo, ¿qué chingas me va a dar, este, aire, yo creo, es un señor, ¿no? se va a dar, a luchar contra el nadador, hay muchos marcelos, hay muchos marcelos en este juego, ya les dije, imagínense, si a mí me hubieran, puesto, a traducir este juego, allá por 1980, y no sé qué rayos, ¿se estrenó esta madre? no madre, ¿de dónde es? madre, y saben qué es lo gracioso, tendrían que respetar, los nombres que yo le puse al juego, durante toda la franquicia, si es que, había estado genial, así como un nadador, pepillo, ¿no? una madre así, demonios, pero bueno, ahí un afortunado, pudo poner sus nombres, y dijo, no, pues yo tengo un tío, que se llama Marcelo, chingue su madre, ¿no? tengo un tío, que, que era buena onda, así que por eso, se lo voy a poner, no, y es que mi mamá, se llamaba, este, este, Raquel, ¿no? chingue su madre, dominguera Raquel, ¿no? ahí está, hasta, venga, ponsonía, este más powers, es más powers, incluso que Zapdos, una ave legendaria, yo creo que ya le vamos a estar dando ahí su, su rango legendario a Ponsonía, muchachos, yo digo que sí, para mí, sería lo más óptimo, ¿va? ahí está, Staryu, muchachos, todavía ni siquiera me meto al agua, y aquí ando, peleando con estos cabrones, es que, ¿quién sabe qué demonios? Pero bueno, bueno, ya qué lindo, aquí vamos a estar, hasta pasar al siguiente, a la siguiente isla, eso, ¿qué me puedes decir? ¡Au! ¡Cómo me has dejado! Ya ni te toqué, güey, no, estos pinches Pokémon nada más, ¿qué pasó? Chilad Fuchsia, Islas Espuma, venga, hermanos, tu reino, verte, pero voy a tener que estar esquivando a estos güeyes, si no, voy a llegar en una semana para acá, ay, güey, de su madre, vuélteate, vuélteate, oyele, eso, eso, aguanta, aguanta, ay, ay, ahora ustedes también, ya tengo un tentacool, ya tengo uno, muchas veces, te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, vida mía, pero no, ay, 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 shit, ¿por qué? A ver si no voltea en el mismo momento, me voy a echar un pinche repelente, me vale madre, porque esto sí está horrible, de estar huyendo de entrenadores, y también de pinches Pokémon salvajes, que aparte son nivel pedo y medio, muchachos, ya ni siquiera vale la pena agarrarlos, nada más, como dije, para el, para el chingado, este, un repelente, super repelente, que tengo más, eso, vámonos, 200 pasotes, ay, güey, corre, 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 ahorita los agarramos, es que están de acuerdo, muchachos, que son un desmadre, todos estos entrenadores, hay que llegar a las islas, y ya de ahí partimos, hola, aquí estamos, que pacho, que pacho, estas son las islas, acaso, islas espuma, como demonios no, oye, aquí había algo interesante, no, islas espuma, oh, por dios, oh, my goodness, aquí encontrábamos algo bueno, ah, pues aquí están todos los pokémons, de hielo, aquí podemos tener un, dukong, y un, que chingado se llama su evolución, es, seagull, algo así, no, sepa la chinga, pero allá vamos, muchachos, allá, allá iremos, mientras vamos a adentrarnos, en lo que tengo el repelente, cállate, ay, diosito santo, ahí está, caímos, por la escalera, vientos, no sé a dónde voy, muchachos, tengo un chingo de miedo, a ver qué pasó aquí, peligros rápidos, oh, por dios, oh, demonios, bueno, vamos a ver qué capturamos ahorita, chingale, uno bueno, uno bueno, uno bueno, uno bueno, eso, justamente les decía, Sil y Dukong, ya me acordé, esa era su evolución, el pex, aquí muchachos, es que estoy muy OP, espero no matarlo, a ver, muérdelo, ajá, la baraja, espérame tantito, oye, todos ustedes tienen un buen che rayo, está muy cabrón, ¿no? mira, dice, es muy eficaz, y me bajó apenas 20, es que Ponzon, ahhh, lo maté, y era nivel 32, estaba bonito, Ponzonia, ¿por qué eres tan poderosa, chingado, demonios? a ver, por acá no podemos ir, por acá sí, a, no, ahí sí, ¿Golbat? mira qué buena onda, a ver, vamos a tratar de agarrarlo, muchachos, es que Ponzonia está, pero súper, está demente, chingale, me va, demonios, me va, pinches, este, a ver, vamos a intentarlo así, ya para dejar por aquí el capítulo, fue un capítulo bastante redondo, bueno, realmente nada más estuvimos ahí, tratando de obtener a, a Zapdos, que se nos complicó un poquitito, pero bueno, ya está nuestro equipo, ya viene, viene aquí felizmente con nosotros, y de, pues, llegar a estas islas, y a ver qué demonios encontramos en este momento, ah, vete al demonio ya, güey, uno que te quiere llevar, chingao, uno que quiere que estés bien, bueno, ahí en mi computadora, pero que estés bien, y sales con tus payasadas, encontré otra, mira, mira, ya me regresaron una de las que me daste ahorita, ¿qué dice ahí? voy a usar otro repelente, me vale más, oh, justamente, Dukong, oye, pero es nivel 36, carnal, a ver, te voy a morder, cuidado, cuidado, que te muerdo, ah, caray, no, deja de usar el rayo aurora, demonios, es que todos los de hielo traen esa madre, y si me baja bastante, si me baja, pero, qué cabrón, es psíquico acaso, eso, otro, otro mordisco, otro, ya con este se queda, ya con este se queda, eso, si no se queda es porque el juego me odia mucho, Super Bowl incluso, super bowl, quédate ya, quédate ya, ni siquiera te voy a ver, te tienes que quedar tú solito, eso, hijo de tu pinche, me engañaste cabrón, me engañaste y te vas a recargar todo, hijo de tu madre, hijo de tu madre, a ver, estás dormidito muchacho, a ver, trágate esto, hijo de tu madre, vale perro, anda la osa, y andas jetón, y andas jetón, eso significa que estás vulnerable, ahí está, vénganos tu reino, allá va, perfecto, ya te quedas cabrón, te quedas porque si no, esta vez si voy a echar un tiro aquí, ah no, ya está, ahí está, perfecto, tío con atrapado, nivel 36 está bastante, pues bien, no sé si nos funcione, pero pues ahí va a estar, muchachos, ahí va a estar, vamos a llamarle, de una vez, me gusta el nombre, aunque no representa la misma especie, pero me gusta el nombre de, Keiko, Keiko, ahí está, vámonos, atrapamos a este, yo creo que aquí, vamos a terminar este video, muchachos, porque, yo siento que si avanzamos, parece que no, pero si avanzamos bastante, muchachos, pero para la próxima, vamos a deducir, qué rayos hay aquí, qué rayos hay aquí, muchachos, y después, nos lanzamos a la isla, que ya les había dicho, no, yo creo que aquí, ah, pues aquí está la segunda ave, y legendaria, ya me acorde, a poco vamos a andar, con puras legendarias, yo digo que sí, a mí, me parece, que sí, muchachos, así es que, no se pierdan, el próximo capítulo, que vamos a andar, atrapando, a Articuno, muchachos, oh, por dios, hasta se menchino el cuero, ay, caray, y ahí está, muchachos, si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse, y darle un gran like, a este video, si lo más mínimo, algo, lo más mínimo, lo más chiquitito, les gustó, yo soy Chad, y volveré mañana, con otra serie, y en unos días, continuamos, con esta travesía, en Pokémon Rojo Fuego, nos veremos, cuídense mucho, gracias por ver, yo soy Chad, bye,